Encarna Muñoz, concejal de Izquierda Unida en Villanueva de la Serena, ha comparecido para dar a conocer que desde el partido han presentado un recurso contencioso administrativo dada la subida en la tasa del agua. Lo ha hecho acompañada de Pedro Escobar, coordinador regional del partido, y Ángel Calles, abogado. Izquierda Unida ha presentado un recurso contencioso administrativo a la subida de las tarifas del agua. Este recurso contencioso administrativo es el resultado de las distintas alegaciones que Izquierda Unida presentó en su momento, en el pleno del mes de marzo. Alegaciones que no se tuvieron en cuenta, por parte ni de los técnicos municipales, ni de la empresa Acuagé, la concesionaria del agua. Por lo tanto, Izquierda Unida, como ya dijo en el pleno, iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Desde Izquierda Unida consideran que la subida de la tarifa del agua solo beneficia a la empresa. Sigue pensando que las subidas de las tarifas del agua solamente benefician a la empresa concesionaria, perjudicando a los ciudadanos de Villanueva de la Serena. El alcalde de Villanueva de la Serena ha hecho caso omiso a las alegaciones tanto de Izquierda Unida, del Partido Popular y de un ciudadano, Antonio Ramos, que está aquí esta mañana. Son alegaciones que ellos no han tenido ni en consideración porque, además, Izquierda Unida ha denunciado que la empresa no cumple el pliego de condiciones que toda empresa debe cumplir. Por su parte, Pedro Escobar ha resaltado que es Izquierda Unida quien está defendiendo los intereses de los ciudadanos. La concejala de Izquierda Encarna es la que está defendiendo el interés de los vionavenses y no el señor alcalde, porque están haciendo una pésima gestión del servicio del agua en Villanueva. Nosotros, de forma genérica, estamos en contra de las privatizaciones, porque no mejoran el servicio y sí lo encarecen. Y luego, si encima no se cumple el pliego de condiciones y el ayuntamiento no es capaz de ponerle en su sitio a la empresa, pues entonces ya es que parece ser que el ayuntamiento se ha vendido a la empresa. Así que vamos a intentar, con este recurso contencioso, defender los intereses de los vionavenses y poner coto a la prepotencia y al abuso del que hace gala, tanto el concejal de urbanismo como el alcalde, que naturalmente es el que autoriza ese comportamiento así. Escobar considera que deben defender los intereses de los ciudadanos, aunque sean los tribunales. Cuando hay mayores absolutas, muchas veces solamente quedan los tribunales para defender los derechos de los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esperamos que los tribunales nos den la razón, porque hay datos objetivos suficientes que demuestran la mala gestión, el incumplimiento del pliego de condiciones y el servicio, porque están a su servicio, de la Corporación Municipal de Villanueva para la empresa. Esto resulta difícil de entender, porque una corporación defiende más a una empresa que a los vecinos. Esto ya se abre ahí la puerta para toda clase de especulaciones, porque no se entiende que pudiendo tener el agua bastante más barata, el ayuntamiento haga negación de sus funciones y se ponga al servicio de la empresa. Eso es incomprensible. El abogado Ángel Calles ha señalado que es la última opción que tienen y por eso llevan a cabo esta vía. Se han hecho alegaciones, no se han tenido en cuenta y, por tanto, no nos queda otra que acudir a los tribunales. El recurso, evidentemente, se va a basar en las mismas razones, en los mismos argumentos que ya se expusieron en el Pleno por parte de nuestra concejal. Hay una serie de incumplimientos del pliego de condiciones, incumplimientos tajantes, incumplimientos concretos e incumplimientos probados. Nos aboca esta situación a un recurso contencioso administrativo que, repito, creemos que está perfectamente justificado. Esto, en definitiva, son dos y dos son cuatro. Son cuestiones de número y, desde luego, la empresa no ha justificado de ninguna manera. Incluso intentando maquillar esta subida con circunstancias extraordinarias no la justifica de ninguna manera y esperamos que los tribunales nos den la razón.